Se venía rumorando desde hacía varios meses, pero no ha sido hasta este jueves que se ha confirmado la noticia. Miguel Baroni regresa a las telenovelas tras varios años ausente. El actor, quien ha estado dedicado en los últimos años a su faceta de director y productor ejecutivo, vuelve a ponerse frente a las cámaras con un proyecto muy especial. La secuela de la exitosa telenovela colombiana Pedro el Escamoso, historia que en 2001 lo catapultó a la fama. Baroni se adentra así casi dos décadas después nuevamente en los zapatos de este héroe poco convencional que regresa con sus excentricidades, su espíritu enamoradizo, sus divertidas expresiones y su icónico baile, el pirulino, que ha conquistado a varias generaciones alrededor del mundo. Tras vivir veinte años en el extranjero, el personaje interpretado por Baroni vuelve a su tierra natal para encontrarse con una realidad completamente diferente a la que dejó cuando se vio obligado a buscar nuevos horizontes. Para su sorpresa, descubre que su hijo se ha convertido en un exitoso profesional, obligándolo a inventar una serie de historias con el objetivo de ocultar lo que ha sido una vida de sacrificios y privaciones y ganarse el respeto y la admiración de Pedro Jr. Pedro el Escamoso llegará en 2024 a Desnituas en Latinoamérica y podrá verse también en Colombia a través de Caracol Televisión.